Vamos a ver al Fajer ¡Al Fajer! Calma Como se nota que es turco Como se nota que es turco Tiene aim turco No Eso es cuando entran Fanatic No No ¡YES Mu! ¡S3KRIM! ¡No, no, no! ¡Esto es pobre! ¿Va a hacer alguna locura? 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 ¿Qué le pasa, tío? ¿Quieres algo? ¿Alfajer, te debemos algo? ¿Tengo una deuda contigo o qué, Alfajer? No, la vas a amar. Turkish pick. Con tu boy, ya. Con tu boy, Morena. Como a mi primo, ¿eh? Qué buen pick, chaval. Qué polludo. ¡Qué polludo! ¡Qué polludo! Tío, me encanta ver Neon. Quiero ver... Quiero ver a gente buena jugar Neon, tío. Quiero ver jugar a Kellogg's con Neon, tío. Porque le pega ese playstyle, tío, de chalao, ¿sabes? Con la race es dios, también te lo debo decir. Con la race, Alfajer es otro level, ¿eh? Dispara muy bien, tío. ¿Por qué le chequea? ¿Por qué le chequea? ¿Y por qué el otro piquea? Y le wifea a tú la reina ahora. ¡Qué animal! Hostia, este Alfajer es descafeinado, ¿eh? Esto es Alfajer... Hostia, este es el hermano de Alfajer, ¿eh? Mira, da un tap... Mira... Yo iba a decir, da un tap así y me voy. Pero, a ver, no ha sido un tap, la verdad. 1-B. Eso en ecofrags, ¿eh? No aguanta, no aguanta. Tío, la race estaba OP, tío. O sea, la jet estaba OP, tío. El que diga que no, que me coma la polla, tío. Que se disponga a comerme un huevo, tío. El que diga que la race no estaba OP, que se disponga a comerme un huevo, tío. Estoy cansado, tío. No quiero nada, tío. Este pavo va a ser uno de los mejores jugadores de EMEA, ¿eh? Este pavo va a ser uno de los mejores jugadores de EMEA. Dadle tiempo, tío. Dadle tiempo, pero este pibe va a ser... Va a ser uno de los mejores jugadores de EMEA, tío. Dadle tiempo. Suele que darle tiempo, tío. ¡Oh, my God! Este pavo va a ser increíble, espectacular. Brutal. ¡Bárbaro! Porque es que además puede jugar cualquier cosa, tío. Porque tiene muy buena EMEA. Tiene muy buen firepower, tío. Tiene muy, muy... Tiene el pito muy gordo, tío. Es que es turco, tío. Lo tiene todo, tío, para ser bueno, tío. Tiene la nacionalidad. Tiene el tamaño perfecto de pito. Mira, 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 mira. Tiene todo, tío. Tiene todo, tío. Es que si eres turco, eres superior. Te lo juro, tío. En este juego. Sí, sí. Ah, es superior, tío. Es verdad, eh. Buah, la mirita del punto, tal. Qué pasada, tío. Qué pasada, tío. Es Alfager... Es Alfager mini-screen. Podríamos decir que Alfager es mini-screen. ¿Os atreveríais a decirlo? Con la mirita del punto, tal. Puede ser, eh. No. Mini-bicho. ¡Por Dios! Diablo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!